Esta acción de generar un convenio, una firma de la mesa de cooperación y ayuda mutua surge de una necesidad del sector privado de poder trabajar junto con el gobierno de la provincia de manera de, en distintos estrategios que están dentro del convenio que acabamos de firmar como ser en generación de empleo, como ser en el tema de financiamiento para pymes en el tema de la ley de inversiones, también trabajar en el programa de reconversión en el marco de la zona franca y también en la creación y el desarrollo de pymes turísticas la idea es que nosotros tenemos del sector privado, es que las distintas instituciones intermedias trabajar junto al sector público en una articulación pública privada que nos parece muy importante de manera que genera por un lado condiciones a las pymes para poder desarrollar todos estos ejes que he venido diciendo y también que lo que queremos es generar un desarrollo económico en nuestra provincia. Entre todas las instituciones que estamos firmando este convenio hay más de 900 pymes representadas que genera más de un 70% del empleo genuino en nuestra provincia. Nos parece que es un sector muy importante y nos parece también que tenemos que trabajar para poder desarrollar este sector. Gracias. 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 Gracias.